Seguimos aquí en esta exuberante vegetación, en esta exuberante vegetación del estado de Maryland. Aquí vamos, ahí está la línea que está al lado de la nuestra, con unas colinas bellas y enormes, exuberante vegetación. Aquí no hay nada que tomar, excepto a eso, porque el tren va entre las selvas, entre las selvas de Maryland, y allá se ve la colina, ¿eh? Allá se ve el tren, probablemente. El tren, que está al lado volando hacia la izquierda. Aquí usan los molinos de viento esos. Mira, estas montañas las cortaron. Fíjate tú que estas montañas son de unas piedras, que son, forman layers, no son piedras macizas, sino que son layers. Quiere decir, o sea, capas, capas de piedra. Quiere decir que todo esto, una vez, hace mucho tiempo, estuvo en el fondo del mar. Mira, ahí se ve una especie de valle, qué bonito, mira. Una especie de valle. Hay un sembradillo ahí como de maíz o algo de eso. Quiere decir que todo esto estuvo en el fondo del mar alguna vez, porque esas capas de piedra se forman en el mar, en el fondo del mar. Si tú le metes un picazo a eso ahí, a lo mejor sacas la muela de un cangrejo. ¿No ves que son layers? En las piedras, mira las piedras esas. Es que el sol me está dando. De frente y lo que me dan son sombras aquí. Ok, bye cámara.